Desde Canaco, afortunadamente, ya no hemos tenido reportes como los veníamos teniendo. Creo que ha sido parte de esta comunicación que hemos tenido con la Dirección de Seguridad Pública, que sí atendió nuestro llamado. Es evidente que el tema de las personas que están en alguna situación de calle es grave, es delicado, son los primeros que pudieran ser quienes roben en nuestros negocios, en los comercios. Entonces, creo que también tenemos que poner de nuestra parte, como empresarios, iniciativa privada, estar en comunicación constante, realizar estas mesas de trabajo que nos den la oportunidad de encontrar las estrategias adecuadas para prevenir este tipo de delitos, sobre todo en el centro histórico, que es en donde hemos tenido un poquito de más problemas en ese sentido. Es un tema que se presenta constantemente, desafortunadamente es difícil de erradicar al 100%, pero creo que vamos avanzando. Creo que, al menos en Canaco, hemos sido muy estrictos en cómo vamos a tratar de difundir las estrategias para prevenir este tipo de delitos, generar infraestructura en nuestros negocios que nos den la oportunidad de identificar y de atender o hacer un llamado a las autoridades cuando esté esto sucediendo en nuestros comercios. Constantemente, siempre que se presenta un tipo de robo o de complicación al interior o al exterior de nuestros negocios, pues hacemos la denuncia correspondiente. ¡Gracias!